El Cuidaba la Frontera Por órdenes del Diosa Y cazaba terrorista De esos que saben matar Era el zorro de Ojinaya Paula Costa Villarreal Pero viene otra faceta Según publica la prensa Dicen que bajaba aviones Repletos de polvo y hierba Como el hombre ya está muerto Ni modo que los desmienta La confianza y prepotencia Es la falla del valiente No te fíes de los halagos Ni siquiera de parientes A los zorros más astutos Los atrapan con su gente En el cielo de Arizona Lo que hicieron derribar Le mandaron a besilla Dicen con motor mirar Pero Pablo con su cena Al diablo hizo quedar mal Le mandaron un hermano Que era su mano derecha Y después allá en su rancho También cobraron la cuenta Como el hombre ya está muerto Ni modo que los desmienta La confianza y prepotencia Es la falla del valiente No te fíes de los halagos Ni siquiera de parientes A los zorros más astutos Los atrapan con su gente De señor gato La confianza y prepotencia